¿Qué es la participación de las instituciones educativas? Lo importante es que a nivel nacional tuvimos un honroso tercer puesto con una medalla de bronce con un estudiante de nuestra localidad, de Guarán. Posiblemente en los próximos años debemos superar, lograr el labrado medalla de oro, pero para eso se requiere seguir trabajando con los docentes y también involucrarnos los docentes para el trabajo más persistente con los estudiantes. Entonces estamos en ese camino, yo creo que por lo menos este año 2016 ha sido de un logro relativo, podríamos llamarlo así. La aspiración era lograr al menos una medalla de oro, pero con lo logrado me parece que estamos satisfechos. Las instituciones educativas cada año ponen más énfasis. Y el otro es los resultados que se obtienen en lo que es la evaluación S, que se toma ya en matemática y secundaria, por ejemplo, es el segundo año. Este año se ha visto un poco más de esmero por parte de los docentes de matemáticas en las instituciones educativas, tanto públicas y privadas, para obtener lo que se llama lo que es bono escuela. Hay muchas instituciones educativas, tanto de secundaria, que han logrado obtener ese bono escuela que da el incentivo del Ministerio de Educación. Uno, por tener logro en las heces y otro, por trabajar lo que es los compromisos de gestión escolar que establece el Ministerio de Educación. Entonces son logros importantes que han obtenido muchas instituciones educativas. Lo bueno escuela mayormente se da a los colegios públicos, que logran resultados satisfactorios en lo que es tanto matemática y comunicación. ¿Y estos bonos en qué se han convertido? Mira, los bonos, lo que se da es en bonos económicos que se otorga a todos los docentes. Un bono, digamos, en dinero, que en este mes de diciembre ya lo que han logrado, niveles satisfactorios tanto en la S como en los compromisos de gestión, tanto para el director y para todos, su plan docente, le viene pues un bono especial, un dinero, digamos, 1.500 o 1.000 soles adicional a su sueldo, ¿no? Por ese trabajo, por ese labor que hayan realizado, por ese empeño que hayan tenido exactamente, ¿no? Así es. Con relación a los alumnos, ¿es un reconocimiento o los que hayan alcanzado un mejor logro en el presente año? Bueno, a nivel de UGEL, hemos dado su galardón, su medalla dorada, su medalla plateada, en el caso que hayan obtenido primero o segundo puesto, ¿no? A algunos presentes y a la institución educativa, pues, un diploma, una certificación de reconocimiento por el logro alcanzado, ¿no? Ya cada institución educativa, dependiendo el bono, escuela que hayan alcanzado, ya cada dirección, cada institución educativa, ve en la forma también cómo estimular a sus estudiantes, porque en realidad los logros es de ellos, ¿no? Los estudiantes, el empeño que han puesto para que esa institución educativa pueda obtener lo llamado a una escuela que económicamente al docente le compromete a seguir empeñándose un poco más para el siguiente año, ¿no? ¿Proyectos para el próximo año? Bueno, el proyecto es seguir trabajando en la parte de las capacitaciones, sensibilizar más al personal docente, ¿no? Bueno, seguir involucrándonos más con los directores, ¿no? Para que ellos también pongan a través de su liderazgo estar acompañando permanentemente la labor pedagógica de nuestros docentes, ¿no? En todas las áreas. En relación a los estudiantes, pues, este, que los padres de familia pongan más atención, o sea, estén más empeño, dediquen un poco más de tiempo para estar con ellos, ¿no? Porque es importante atender en la temprana edad, dedicarle más espacio. A veces los padres de familia, de repente, por la misma situación económica, más se empeñan en estar fuera de casa y dan poca atención a los hijos. A veces, y los hijos, pues, en sus horas libres no sabemos a qué se puedan dedicar, ¿no? Es importante que en estos momentos, ahora que están saliendo de vacaciones, pues, trabajen en la parte académica también y también darles su espacio para la parte de practicar deporte, una u otra disciplina, ¿no?